continuando con los índices de agregados con los números índices vamos a empezar con el índice agregado simple una segunda posibilidad es sumar los precios en lugar de los índices de los dos periodos y luego determinar el índice con base en los totales la fórmula es y donde encontramos el ejercicio aquí está la siguiente tabla tiene información sobre artículos de alimentos en 2000 y 2009 aquí están en 2000 y 2009 calcule el un índice de precios de agregado simple utilice el 2000 como periodo base entonces el 2000 va a ser el periodo base entonces tenemos aquí el 2000 nos dice que se suman los precios no los números no los índices sumamos aquí nos da 6 y ponemos aquí suma también posteriormente vamos a poner aquí pt que sería el número de índice de asignado sobre el número índice base que 6 por 100 nos va a dar 179.33 y ya tenemos el índice de agregado simple posteriormente a finales vamos a ver ahora el índice de precios de las peires a finales del siglo 18 etienne las peires desarrolló un método para determinar un índice de precios ponderado con las cantidades del periodo base como ponderaciones según dicho método un índice de precios ponderado mediante el cual se calcula tenemos aquí pt por q0 que va a ser pt es es el precio actual por q0 es la cantidad de periodo en el periodo base sobre p0 es precio en el p es el precio en el periodo base por q0 es la cantidad en el periodo base y pues vamos entonces a empezar dice aquí que multipliquemos pt por q0 entonces recordando pt es el precio actual que sería 2009 por q0 cantidad del periodo base cantidad del periodo base va a ser entonces pt que es precio actual ya que está por q0 36 correcto desglosamos posteriormente es entonces aquí vamos a poner que multiplicamos pt entonces ponemos aquí pt sería pt por q0 y aquí es p0 y aquí es p0 por q0 entonces vamos a multiplicar p0 que es 0.81 por q0 que es 18 entonces nuevamente p0 por q0 y aquí es pt por q0 y sumamos igual suma y desglosamos en las dos entonces tenemos pt por q0 y p0 por q0 entonces ahora tenemos la fórmula dice pt q0 que es la parte de arriba entre la multiplicación del periodo base en precio y en cantidad por cien entonces vamos a dividir esta cifra entre esta por cien vamos a poner pt por q0 entre p0 por q0 por cien nos va a dar 179 punto 377 para que veamos que aquí nos da un índice un número de índice parecido vamos a ver arriba promedio simple y aquí tenemos los índices de precios gracias gracias . . . . . . . .